La República Mexicana entera es dominada por un artista como estandarte Es la posibilidad del genio vital Recorriendo muchos días Su música es especial En todo este momento No existen con días Y voy a aparecer una actuación especial Solo para limpar en tu corazón Todos son un trigo arriba del escenario Y llegan con todos Y con el sillón de amor Me es un café Me es un café Incomparable Nada se le parece ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!